Yo creo que usted se busque a cinco personas y dígale tú puedes ser platino, vamos dígaselo a alguien Vamos dígaselo, dígaselo Yo no sé qué te dijeron tus padres, yo no sé qué te han dicho tus vecinos Pero algo yo te digo en esta hermosa noche, tú puedes ser platino Tú fuiste creado para la grandeza, tú fuiste creado para cosas poderosas Tú fuiste creado para dejar un legado, tú fuiste creado para hacer la diferencia Vamos, ustedes que están a tu lado, tú puedes ser platino Vamos, tomen asiento Tal vez en el día de hoy, usted ha escuchado varios platinos pasar por esta tarima Tal vez en el día de hoy me ves en este lugar como un platino Y quiero decirte qué ha pasado con nuestra vida Porque Juan ha dicho muchas veces que platino no es un pin Es una mentalidad y es un proceso Como este servidor de vivir en un sótano De andar en un auto chocado por todas partes De trabajar ocho, diez, doce horas en un almacén Para solo sobrevivir Muchas veces ni tener lo suficiente para cenar en nuestro hogar Habíamos dejado de soñar Y aparece en mi vida alguien Que ustedes lo conocen Que se llama Juan Rosado Y el día que yo me encuentro con Juan El saludo de Juan fue este Yo le he escrito desde mi casa Desde que tienes dinero te olvidaste de los pobres Pero quiero que entiendas algo hoy Juan Rosado y yo nunca Habíamos trabajado juntos en la industria de redes Estuvimos en la misma compañía Pero yo nunca fuimos Opla en un crossline, nunca Y en las compañías que yo veía a Juan Juan siempre era de los oradores Por ende yo lo admiraba Admiraba su forma de ser Su liderazgo El éxito alcanzado en otros lugares Y ese día que yo le grito eso Juan detiene su auto y se me acerca Y Juan me dice Tú deberías estar igual que yo O mejor que yo Yo saqué todas las excusas que te puedes imaginar Pero esas palabras Entraron en mi corazón Porque creo que entiendas algo Yo vengo de una niñez difícil Donde nunca mis padres me dijeron Tú puedes triunfar Donde nunca nadie me dijo Lo puedes lograr Las veces que jugué baloncesto Mis padres no fueron un partido mío Las veces que me gradué Ellos no fueron a mis graduaciones Por ende nunca había tenido a alguien Que me dijera Tú puedes triunfar Y ahora encuentro una persona Al cual yo admiraba y respetaba Que me estaba diciendo Que yo podía triunfar en la vida Que no se trataba meramente De productos, compañías Que había algo más grande Que todo lo que yo necesitaba Para triunfar Estaba dentro de mí Las palabras de Juan No me era la última técnica Para hacer redes Las palabras de Juan Me dieron una creencia Me hicieron creer en mí mismo Y eso cambió mi vida Hasta el día de hoy Y hoy en esta noche Yo quiero tener el privilegio De decirte lo mismo Que Juan me dijo a mí ese día Tú puedes ser alguien grande Tú puedes ser platino de la compañía Tú puedes dejar un legado A las próximas generaciones Tú puedes cambiar tu destino Dile al que está a tu lado Tú puedes ser platino Entiendan esto mis platinos La confianza reacciona Bajo presión Es bajo presión Donde nuestra confianza Empieza a manifestarse El camino de tu destino Créame estará lleno De golpes Agujeros Barreras Curvas inesperadas Paradas bruscas Tus creencias personales Tu confianza Siempre saldrá a la superficie En las aguas Compresión Obstáculos Y desafío No importa Lo que usted diga Su creencia Siempre se van a manifestar En los momentos difíciles De la vida El doctor Thomas Stanley Autor de varios libros Muy exitosos Pasó muchos años De su vida Haciendo estudios Sobre hombres millonarios Sobre hombres exitosos Parte de su vida La ha dedicado a eso Y el señor Stanley Dirige toda una encuesta Nacional Sobre la forma De ejecutar Y pensar De un millonario Y descubrió esto Y aquí están Las estrategias De vida Usadas Por millonarios 95% De los millonarios Dicen que su éxito Se lo deben a creer En sí mismo Dile que está a tu lado Cree en ti mismo 94% Trabajo duro 93% Preparación 91% Enfoques En puntos clave 89% En ser decisivo 87% En planificación 83% Estar bien Organizado 68% Visualizar El éxito Pero si usted escuchó Le acabo de decir Que la clave Más poderosa Para triunfar En la vida Se llama En creer En ti mismo No importa Lo que digan Tus vecinos No importa Lo que dijeron Las personas Más que le presentaste El plan Y te dijeron Que esto no funciona Lo importante Es lo que tú Estás creyendo De ti En esta noche Lo que tú Estás creyendo De ti Este fin de semana Porque nosotros La INT Te decimos Que creemos En ti Dile al que está A tu lado Yo creo en ti La confianza Mi gente Es la diferencia Definitiva Entre las personas Comunes Y las personas Extraordinarias Dile al que está A tu lado Estás viendo A un extraordinario Esto quiere decir Entonces Esto no quiere decir Mi querida gente Que la gente De éxito Que los platinos En algún momento No tengamos Desconfianza De hecho El señor Stanley Dice Nunca he entrevistado A un millonario Que no tenga Miedos Y preocupaciones Sin embargo Cuando estudiamos La vida De estos hombres Vas a descubrir Que cuando aparecieron Los miedos Los temores Las inseguridades Ellos fueron Capaces De superar Esos Sentimientos Y a mí me parece Que en esta hermosa noche Aquí hay hombres Y mujeres Listo Para superar Cualquier sentimiento Negativo Sea de temor Sea de duda Y caminar A su lugar De hacerse Platido Dile al que está A tu lado Vence tus sentimientos Creer Que puedes Abrir la puerta A un plan De incentivo Lo voy a repetir Creerte Abre la puerta A grandes Tres posibilidades Dile que está A tu lado Tienes que creer Cuando tú crees Que puedes Liberarás El entusiasmo Liberarás La pasión Vas a liberar El poder La energía Para seguir Hacia tu destino Que se llama Platino Dile que está A tu lado Hay que creer O gente Si vas a creer En algo Primero Empieza A creer En ti mismo Lo voy a repetir Si vas a creer En algo Si vas a creer En la IEDT Si vas a creer En For Life Si vas a creer En tu gente Primero comienza Creyendo En ti mismo En ti está La capacidad Para ser grande En ti está La capacidad Para ser un campeón En ti está todo Porque fuiste Diseñado Para la grandeza Dile al que está A tu lado Fuiste diseñado Para la grandeza O tienes que entender Que cuando el creador En el libro de Génesis Creó al ser humano Él dijo Y que ellos Tengan dominio Lo voy a repetir Cuando Dios te creó Y creó al hombre En el huerto Dios dijo Que ellos Tengan dominio ¿Sabe qué hizo Dios Ese día? Nos entregó A nosotros La responsabilidad De este planeta Así que nunca más Vuelvas a decir ¿Por qué Dios Permite pobreza En mi país? ¿Por qué Dios Permite circunstancias En mi país? Deberías preguntarte ¿Por qué tú Estás permitiendo Pobrezas en tu país? ¿Por qué tú Estás permitiendo Lo que ocurre En tu país? En ti Está El poder Para cambiar Tu país Sal de este lugar Este fin de semana Y cambia tu familia Cambia tu generación Cambia tu país Dile aquí de tu lado Cambia tu país Fuiste creado Para la grandeza Fuiste creado Para dominar Para hacer cabeza Y no para hacer cola Para estar arriba Y no para estar debajo Por eso es que El sistema lineal No es un sistema bíblico Porque el sistema lineal Castra el potencial Controla el ser humano Y nosotros Fuimos creados Nunca para ser dominados Por otro ser humano Dile que de tu lado Fuiste diseñado Para dominar Y no para ser dominado O el tiempo De los jefes de signos A que hora entrar Y a que hora salir Se está acabando El tiempo De los jefes de signos Que auto manejar Que casa comprarnos Cuando estar con nuestros hijos Se está acabando Está llegando Una nueva era Es la era De los empresarios Del siglo XXI Es una generación Lista Para cambiar Las naciones Vamos Chocale cinco A alguien Dile Una nueva era Oh te lo repito Si vas a creer En algo Primero Crea en ti mismo Dile que está a tu lado Si supieras Quien yo soy Me invitarías A cenar En esta noche Dile dentro de mí Dígaselo Dentro de mí Hay multitudes Dentro de mí Hay millones Y millones De seres humanos Que van a salir Y se manifestarán Al mundo Dile que está a tu lado Dentro de mí Hay un platino Si tú no crees En ti Nadie Nadie lo hará Tampoco Lo voy a repetir Lo voy a repetir Si tú no crees En ti Nadie lo hará Deja de estar Esperando Que otros Crean en ti Cuando tú Empieces a creer En ti La gente Te van a suplicar Auspíciame Auspíciame La gente Van a correr Detrás de ti Para auspiciarse En tu negocio Oh sí, 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 sí La pregunta Es la siguiente ¿Qué vio Etras Cabrera Cuando Juan Rosado Le presentó El negocio Etras le pregunta Juan ¿Cuánto Te estás ganando? Y Juan le dice Lo mismo Que en tu Etras Pues si yo No me gano nada Ni yo tampoco La pregunta Es que hace Que Etras A pesar de ver Que no tiene ingreso Se haya afiliado Oh, ¿sabe por qué Se afilió? Porque vio En Juan Que Juan creía En él Que Juan creía En su capacidad Y Etras No entendió mucho Pero entendió Este hombre Se va a ser millonario Lo único que tengo Que hacer es Seguirlo Y yo también Me haré millonario Dile al que está A tu lado Si tú crees en ti La gente Te van a seguir Deja de esperar A que otros Crean en ti Afírmate a ti mismo Cree en ti Cada vez que te pare Frente al espejo Dile Dios Gracias Te botaste Definitivamente No hay otro Como yo Créame Hay muchos casos Que definitivamente Cada vez que te mire Al espejo Saca esa mentalidad De víctima Es que usted no sabe La niñez que yo tuve Es que tú no sabes En el país que yo vivo No todos podemos Sacar el violín En esta noche Pero sabes que Si nos analizamos Dios sopló Su vida Dentro de nosotros Todo está Dentro de ti Dentro de ti Está la semilla De grandeza Para lograr Cualquier cosa Que te propongas Creer Creer Que puedes ir Más allá De los logros Actuales Imagínate A ti mismo Haciendo Todas las cosas Que quiere hacer Con absoluta Libertad Recuerda 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 No importa Lo que otros Crean O digan Lo que importa Es lo que tú Crees de ti Y yo vengo A decirte En esta noche Poderosa Que tú Puedes ser Platino Que tú Puedes ser Libre Para el resto De tu vida Que tú Puedes cambiar El curso De tu familia Tal vez Antes de usted Solo hubo drogas Alcohol Divorcio Pobreza En tu familia Pero este fin de semana Dios ha marcado Tu vida Para que cambie La historia De tu familia Para siempre Tu familia Será conocida Antes de usted Y después de usted O los molinos Eran conocidos Por gente Pobre Gente que se divorciaban Constantemente Gente de vicio Hasta que Dios Usó a un hombre Llamado Juan Con una palabra Me empoderó Con una palabra Me hizo creer en mí Y ahora mi familia Se conoce Antes de Ángel Molina Y después De Ángel Molina Mis hijos No van a vivir Pobreza Mis hijos No van a ver Divorcio en mi casa Mis hijos No van a ver Nada negativo Porque somos La nueva Generación Los empresarios Del siglo 21 Vamos Dile al que está a tu lado Cambia tu familia Cambia Los campeones Los platinos Tienen un sentido sano De confianza Diga conmigo Sentido sano Un sentido sano De confianza En sí mismo Cualquiera que los ve Se puede confundir Y pensar que es orgullo El orgullo Y la confianza Se parecen mucho Pero dile que De tu lado No es lo mismo Porque el fundamento La fuente Del orgullo Es el egocentrismo Todo está centrado En una persona Pero la gente confiada Están confiando En lo que la palabra De Dios Dice de ellos Que son real Sacerdócio Que son cabeza Y nunca cola Que son gente Destinada Para la grandeza Dile que está a tu lado Tienes que saber Quien eres Los campeones Tienen este sentido Que les lleva Estar en acción Hasta que consiguen Sus sueños Y sus metas Lo voy a repetir Los campeones Tienen un sentido De confianza En sí mismo Que los lleva Estar en acción Hasta que consiguen Sus sueños Y sus metas Dígale a alguien Están hablando De mí ahora La confianza En sí mismo La confianza De una persona Está en gran manera Determinado Por el logro Personal Sus logros Nacen de la confianza Por ende El eterno secreto Del éxito El eterno secreto De los platinos Número uno Que creas en ti Y número dos Que nunca Abandones Dile al que Esté a tu lado No abandones Los que se quedan En este negocio Yo aprendí Con mi platino Que los que se queda Llega 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 Quédate Aunque no veas Resultados Aunque nada Esté pasando Sigue creyendo Porque los números En cualquier momento Van a cambiar Diga conmigo No abandones La gente que está movida Para lograr las metas Los objetivos Nunca abandona A menos que consigan Lo que se propusieron Si usted dijo Que iba a ser platino No se mueva De este negocio Hasta que usted Llega a platino Porque la gente Exitosa Nunca Abandona Créame Eso es lo que Le convierte a usted En un verdadero Campeón Esto es lo que Lo convierte a usted En un platino De verdad Al Winston Le preguntan Un día Y le dicen ¿Cuál es la lesión Más importante Que has aprendido En tu vida? Dice la historia Que este hombre Gritó Por varias ocasiones Nunca abandones Nunca abandones Nunca abandones Y yo vengo A decirte lo mismo En este día Lo que he descubierto En este caminar Es que si no abandona Vas a ser alguien Grande en esta empresa Que si no abandona Tú serás Platino Dile aquí de tu lado No abandones El éxito Favorece A los que tienen Confianza En ellos mismos Porque las personas Confiadas Nunca Tiran La toalla Lo voy a repetir La gente Confiada Nunca Tiran La toalla Querido socio Tal vez llegaste A esta convención Diciendo Será la última Que iré El negocio No ha crecido Esto ha estado Difícil El poquito Grupo que tenías Se fue Tal vez tenías Resultados Y la vida Te golpeó Y cosas Se afectaron En ti Yo vengo A decirte No tires La toalla Los campeones Nunca Se rinden Por eso Son campeones Todos los hombres Que han ganado En el boceo En el balonceto En diferentes deportes Nunca Abandonaron Dice la historia Que Julio César Chávez Se enfrentó A Madrid Taylor Habrá algún Mexicano En este lugar Dice la historia Que desde que La pelea Empezó Julio César Chávez Estuvo Recibiendo Golpe Tras golpe Como que La cosa No iba a cambiar Llegaron Al último round Y en la esquina Le dicen Julio Tienes que noquear La pelea Está perdida Pero Julio Sabía Que faltaba Un round Más Dile al que Está a tu lado Falta un round Más Dice la historia Que Julio Salió Y los primeros Minutos Nada cambió Siguió Recibiendo Golpes Pero algo Tienen los mexicanos En el boceo Los pueden Estar Matando Y la toalla Nunca caerá En el cuadrilátero Hay que matar Los pibos Así que Julio Dice Esto hay que hacer Algo Y cuando menos Se lo esperaba Taylor Julio dio Un golpe Y salió Esa noche Siendo el campeón Indiscutible En los tiempos Yo estoy creyendo Que en este lugar Hay gente Como Julio César Chávez Que tal vez La vida Te ha golpeado Duro Pero yo te digo No Tires la toalla Pelea Un round Más Dile al que Está a tu lado Un round Más Dale monitores Dile al que Está a tu lado El éxito Favorece A los que confían Y a los que se quedan La pregunta es Que hubiera pasado Con un hombre Llamado Michael Jordan Si hubiera Abandonado El baloncesto Porque había fallado Sus primeros tiros Que hubiera pasado Con Michael Jordan Que su entrenador En la high school Lo vota del equipo Porque decía Que no tenía talento Michael Jordan Se aferró A su confianza Se quedó Y se convirtió Indiscutiblemente A uno de los que Van a Lebron En uno O en el mejor Jugador En la historia Del baloncesto Yo vengo a decirte Que no importa Lo que hayan dicho Tus amigos O los que parecían Tus amigos Porque los verdaderos Amigos son los que Están aquí Que creen en ti Los verdaderos amigos Son los hoplides Que te dicen Tú puedes ser platino Tú puedes llegar No importa Lo que diga La gente Que te dijo Que no Lo importante Es que tú hagas Como Michael Jordan Yo voy a continuar Porque yo creo En mis capacidades En mis habilidades En el potencial Que Dios Ha puesto en mí Yo creo En mi equipo Yo creo En la UNT Y yo creo En Forlar Por eso Seré Platino Dile que está A tu lado Yo seré Platino Los que abandonan Nunca ganan Y los ganadores Nunca abandonan Te amo repetirte Los que abandonan Nunca ganan Pero los ganadores Nunca abandonarán Vamos Dile que conmigo Los que abandonan Nunca ganan Y los ganadores Nunca abandonan Y yo creo Que los ganadores Están en este salón Listos para continuar Querido líder No Abandones Te pregunto hoy Cuántas veces Ha visto Perdedores En las pistas En acción Cuántas veces Ha visto Perdedores En las canchas En el campo De fútbol En los negocios En las relaciones Pero muchos De ellos Abandonar Se convierte En un hábito Un patrón Constante Los conocemos Como los Multinivelistas Empiezan algo Tan pronto La cosa Se pone difícil Abandonan Pero nunca Encontrarás A ninguno De ellos En la lista De los mejores Pagados En la industria De las redes De mercadeo Pero creo Que los próximos Años Los que escriben La lista De la gente Que más dinero Ganan En la industria De redes Tendrán Tendrán Un conflicto Porque los Primeros Miles Y miles Que van a aparecer Serán De la INT Y usted Que está En este lugar Va a ser Parte De esa lista Dile que está A tu lado Yo estaré ahí Y entienda esto La razón La razón La razón Por la cual Muchos Abandonan Es porque Encuentran Obstáculos Dificultades Problemas En el camino Usted Usted cree que los Platinos No encontramos Obstáculos Usted cree que No tuvimos Problemas Por eso Ayer Tommy Nos jugaron Un taller Completo De solución De conflictos Porque Dile que A tu lado Prepárate Que aparecen De inmediato En el momento Que usted decide Hacer algo Diferente A lo que Siempre has Hecho Tienes que Prepararte Para esto La gente De éxito Intenta Más Cosas Entienda Esto La gente Fracasada Versus La gente Exitosa Vas a Descubrir Algo Que la gente Exitosa Siempre Van a Fracasar Más Que la gente Fracasada ¿Sabe por qué? Porque la gente Fracasada Intenta Argo Un poquito Se le pone La cosa Difícil Y no Lo vuelve A intentar Pero la gente Exitosa Que está En este salón Intentan Argo Y tal vez No le Funcionó Y dice Yo lo voy A volver A intentar Y dan Un plan Y nadie Entró Y dice Otro plan Otro plan Otro plan Otro plan Hasta que Perfeccionan La habilidad Y se convierten En platino Yo creo Que estoy hablando Con la gente Correcta En esta hermosa noche ¿Sabe qué hace La gente De éxito Intenta Las cosas Se caen ¿Sabe qué hacen? Nadie 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 Me va A detener No importa Las veces Que el justo Se caiga Se vuelve A levantar Sean siete Veces Diez veces Vengo A decirte Que si te has Caído En el camino Hoy Sacúdete Y vuélvete A levantar Porque tu destino Es Platino Dile al que está A tu lado Levántate Escucha esto Escucha esto La gente Que no tienen éxito Intentan Pocas cosas Si es que Intentan Algunas Voy a decir Otra vez La gente Que no tienen éxito Intentan Pocas cosas Si es que Las intentan Porque la mayoría Tienen ochenta mil Razones Por la cual No harán Este negocio Si te encuentras Con alguien Entiende Él no es Un campeón Él nació Para hacer Del montón Porque Él lo decidió No Dios Pero usted Decidió De salir De salir De la multitud Porque te sentía Raro Entre la multitud Porque tú Sabías que Tus lugares No eran la multitud Si no está La riva Dile que está A tu lado Fuiste diseñado Para salir De la multitud La gente Abandona Muy pronto Y vuelven A hacer Lo que Estaban Haciendo Antes Son los que Tú te encuentras Y le das El plan Y dices Ah yo estuve ahí ¿Alguien sabe De lo que estoy Hablando? No yo sé De eso Si supieran Tú te hubieras Ido Son los que Te encuentras En la calle Y te van A decir A ti Porque tú No vas A triunfar Porque ellos Piensan Que tú Estás creado Del mismo Material De ellos Porque ellos Piensan Que tú Vas a Abandonar Como ellos Abandonaron Pero el tiempo Será testigo El día Que usted Se ha coronado Como un nuevo Platino Tú te vas A acordar De cada Uno de ellos Y le vas A decir Tú estabas Equivocado Esto funcionaba Era cuestión De tiempo Y era cuestión De quedarse Quiero cerrar Quiero cerrar Pero la gente Abandona Antes de Ver el éxito Permiten Que el desánimo La duda La decepción La fatiga Tome el control Y empiezan A perder La confianza Pero sabes Que para nosotros Estas son Noticias Emocionantes Porque Porque nosotros Hemos decidido Tener Éxito Y confianza Hemos decidido Ser platinos Por eso Es que es emocionante Porque Porque significa Que si nos Mantenemos En lo que Estamos haciendo En poco tiempo Diga conmigo En poco tiempo Con esto Con esto que nos Acaban de dar Hoy Diga conmigo En poco tiempo En poco tiempo Estaremos Por delante De la multitud En poco tiempo En poco tiempo Saldrás del montón En poco tiempo No serás De la masa En poco tiempo Será De los hombres Y mujeres Que han cambiado La historia De su vida Y de su familia Diga conmigo En poco tiempo Escuche 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 Con paciencia Y persistencia Y perseverancia Y determinación El caracol Llegó Al arca De Noé No voy a repetir Te voy a repetir Con paciencia Persistencia Perseverancia Y determinación El caracol Llegó Al arca De Noé Y yo creo Que con paciencia Persistencia Y perseverancia Ustedes llegarán A platino Ustedes llegarán A ser libres Para el resto De su vida Por ende Michael Jordan Dijo lo siguiente El corazón Es lo que separa Lo bueno De lo grandioso Te digo algo hoy No importa Lo que hayan dicho Tus padres No importa Lo que hayan dicho Tus amigos No importa Si muchos Abandonaron De los que empezaron Contigo No importa Si tus opres Abandonaron Yo te digo hoy Nosotros Los platinos La compañía La INT Creemos en ustedes Creemos en su potencial Y yo quiero hoy Empoderarte Con una palabra Como me empoderaron A mí No importa Cuán difícil Haya sido Tu niñez No importa Cuán difícil Haya sido Tu matrimonio O tu divorcio O tu proceso Tú fuiste creado Para la grandeza Tú fuiste creado Para estar arriba Tú fuiste creado Para ser Platino Chocale cinco Y dile Voy a ser Platino Gente Persiste hasta alcanzar Aquello que has soñado Son sueños Tus sueños Es tu vida Es lo que tú te mereces Esa casa que has soñado Tú te la mereces Ese auto Tú te lo mereces Esas vacaciones Tú te las mereces Tus hijos Se merecen Las mejores universidades Tus hijos Se merecen estar En los mejores lugares En el mundo Tú te mereces Estar En los mejores restaurantes Tú te mereces Comprarte La mejor ropa Tú te mereces Poder bendecir Donde te congrega Tú te mereces Cumplir Tu propósito De existencia Hoy sacudete Hoy sacudete Y levántate Dile que está a tu lado Sacudete Y levántate Usted No fue creado Por Dios Para mezclarse Con todos Si no Para destacarse En medio De todos Lo voy a repetir Usted fue creado Por Dios No meramente Para mezclarte Con todos Si no Para destacarte En medio De todos Dile al que está A tu lado Yo me voy a destacar Hay más de 6 billones De personas En el mundo entero Y ninguno Es igual a usted Dile al que Yo soy único Querida gente Es muy fácil Perderse en la multitud Muy fácil Y algunos Pueden considerar Que usted Es una persona Más en el grupo Tal vez El que está A tu lado Puede pensar Porque está Sentado En lo último Atrás Que eres Uno más En este grupo Pero si el que Está a tu lado Supieras Que tú No eres Uno más Que en la próxima Convención Te van a ver Desfilando En la tarima Como un nuevo Internacional Como un nuevo Oro Como un nuevo Platino Dile al que Está a tu lado Yo no soy Uno más En este grupo Nunca permitas Que le hagan Pensar Que usted Es alguien Ordinario Usted es único Usted es Extraordinario No hay otro Como usted Dios Nos diseño A cada uno Raros Poco común Pero muy especial Dile al que Está a tu lado Yo soy muy especial Queridos líderes Den valor A lo que son Usted Es lo más Perfecto En la creación Dios te pensó Dios te diseñó Con cada detalle De tu vida Tienes que asegurarte Entonces Que al final De tu vida Como dijo El maestro Consumado Es Que el día Que salga De esta tierra Tú puedas Decir como El maestro Todo Está Terminado Hice aquello Por el cual Fui creado Cumplí mi propósito Alcancé Mi destino Cambié la vida De miles Y miles De personas En el mundo Entero Le dejó Un legado A las próximas Generaciones Cambié mi forma De pensar He cambiado Naciones He cambiado Generaciones Y NT Tú Fuiste creado Para ser Platino Tú fuiste creado Para estar arriba Y no abajo Fuiste creado Para la grandeza Que Dios te bendiga Y nos veremos En las plenas del mundo Mantente conectado Suscríbete A nuestro canal De YouTube Y marca la campanita Para que puedas recibir Notificaciones De nosotros Continuamente ¡Gracias!